En el Consejo del Municipio de Arauca cursa un proyecto donde se le dará facultad policivas a la Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca, o sea que serán los encargados de embargos y secuestres. Bueno Carlos, estas facultades son, la administración transmite unas funciones policivas a la Secretaría de Gobierno Municipal en cabeza del doctor Armando Figuereo, que es el secretario de Gobierno. ¿En qué consiste estas funciones policivas? En anterioridad, por mandato de la Ley 1806, que trata sobre el Código de Policía y Convivencia Ciudadana, le otorgaba unas facultades que eran a los inspectores de policía para realizar algunas funciones policivas, que es como los embargos y los secuestros. Es decir, luego, a través de sentencia, estos señores ya no pudieron hacer esas diligencias. Así que pasó, que los juzgados municipales y los juzgados de circuito, que eran los que ordenaban llevar a cabo estos embargos, pues pidieron todos estos procesos, lo que generó una congestión de procesos de embargos y secuestros. Posteriormente, a nivel de sentencia, en todo el país, eso es reciente, tiene menos de cuatro años creo, eso se le pasó a esa facultad a los alcaldes municipales. Según el concejal ponente César Atalla, la Administración Municipal está dando cumplimiento de una sentencia donde le da la facultad a las alcaldías. A todos los alcaldes, obviamente todos los alcaldes de los 32 departamentos se unieron, especialmente los de las ciudades capitales, para que esa facultad no le tocaba a ellos. Usted sabe que un alcalde tiene muchísimas funciones, y agregarle una más de estas, pues se hace complejo. Ahora, por mandato constitucional, hay una sentencia de la Corte Constitucional, en este momento se me olvida el nombre, qué pena, dice que se puede delegar esta función al secretario de Gobierno. Y, como el Consejo Municipal, en sus funciones y atribuciones le competen, pues la de crear cargos y la de fijar algunas funciones, en la dependencia de la Administración Municipal, pues esa es una de las funciones que le estamos delegando al secretario de Gobierno Municipal para que se descargue de esta diligencia, embargo y secuestro, que son ordenados por parte de la rama judicial. Y ello es mención al principio de la colaboración armónica, es decir, que las tres ramas del poder público son autónomas, ellas están acompañadas de unos órganos autónomos independientes y de otros, pero deben colaborar armónicamente para los fines esenciales del Estado, que es, por ejemplo, el interés general. Este proyecto de las facultades policiales a la Secretaría de Gobierno estará pasando a plenaria el día viernes. Bueno, ayer, gracias a Dios, lo aprobamos junto a mis compañeros de Comisión Segunda, el cual el presidente es Juan José Ramírez, ellos dieron el voto positivo a tal ponencia y por reglamento del Consejo Municipal debe durar en secretaría tres días. Lo vamos a reanudar con la voluntad de mi Dios el viernes para que pase a plenaria. Ya lo aprobamos cinco de la comisión y ahora pues esperamos los 15 votos positivos de los 15 corporados del Consejo de Arauca. Luego que se ha aprobado el proyecto en el Consejo Municipal, pasará sanción del alcalde para que estas nuevas funciones las tome la Secretaría de Gobierno Municipal.